Amigos estamos aquí ahora estamos aquí en el campo mire estamos aquí en el campo miren amigos saluden ahorita estamos de vaquero estamos de vaquero qué vamos a hacer ver así es pues de todo hay que estar de vaquero de todo un poco vamos a hacer ahora miren amigos por aquí estamos mira mis vacas están por acá miren amigos saludos para todos mis amigos de redes sociales que me siguen a través de estamos en tiktok estamos en youtube en instagram estamos en facebook en facebook miren acá estamos vamos a miren mis vaquitas están por acá mira mi vaca este se llama dina baluarte mira mi vaca es dina por acá está de dina su hija no parece que dina no tiene no tiene hijo pero de toda manera esta casa dina mira dina baluarte vamos a dedicar esta